Dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, buenos días. Sí, señora. Yo hablaba porque fíjese que mi primo lo agarraron el 7 de septiembre en McAllen. Ok. Y pues nosotros le conseguimos un abogado, pero lo que pasa es que el abogado nunca metió papeleo. Según le enviamos, le pagamos dinero porque después de McAllen lo trasladaron a Tallahatchie. Y ya estando ahí en Tallahatchie nosotros le enviamos dinero al abogado, no metió papeleo y mi primo fue a las cortes. Y pues no pasó ni la petición del creíble ni con el juez. Y ahora le dieron 20 días para que me tira una apelación. Ok. Platíqueme de su primo, ¿de dónde es él? Él es de Nicaragua, tiene 18 años. ¿Y por qué se vino? Pues viene huyendo allá. A ver, dígame. Porque él estaba en las marchas contra lo de la política. Él lo están persiguiendo porque fue una marcha en contra del gobierno. Ok. Y entonces él trae prueba y nosotros tenemos las pruebas de que a la policía lo mandó a citar. Wow. Y lo quieren meter a la cárcel solo porque fue a la marcha. Yo con mucho, mucho gusto te ayudaría. Pero es bien difícil porque estamos acá en Texas y esto ya es casos de corte. Donde nosotros hemos podido ayudar de larga distancia es aplicaciones y perdones y todo eso. Pero ya en esta situación, yo te recomiendo mejor que busques un abogado allá en Florida. Porque estás hablando de Tallahatchie, Florida, ¿verdad? No, no, no. Ahorita él ya lo movieron para Georgia. Todavía. Bueno, pues necesitas buscar a alguien allá en Georgia. Que lo pueda ir a ver. Mira, si nosotros te ayudamos te va a costar mucho dinero porque vamos a tener que estar pagando mucho dinero a los aviones. Tenemos que perder un día, dos días. Tenemos que pagar el hotel. Y no, no, es mucho mejor si te buscas a alguien allá en Georgia que te ayude, señora. Porque en eso es muy importante ir a hablar con él en persona. Escribir todo bien, documentar todo bien, mirar el file. I'm sorry, señora, no te puedo ayudar. Ok, está bien. Muchas gracias, muy amable. Por lo que me estás diciendo, yo pienso que tiene un buen caso. Entonces, no se deje por vencer y trate de buscar a alguien allá en Georgia, señora. Ok, ok. Gracias, Oiga. A usted, señora, gracias.